Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. El Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis River Larios. Pues bien, este 17 de enero se inicia el calendario escolar 2022 en ambos entes territoriales, tanto Cesar y Valladopar respectivamente, en la cual se realizarán dos semanas institucionales que van desde el 17 de enero al 28 de enero del 2022 y los estudiantes iniciarán clase el 31 de enero. Desde Aducesar, le damos la cordial bienvenida a los directivos docentes, docentes administrativos y obviamente a nuestros estudiantes. Por otro lado, decirles que sobre los cursos de formación para los docentes de la Tercera Corte de la SDF, que ya fue publicado el decreto el pasado 21 de diciembre y se está en espera que el Ministerio de Educación Nacional publique los listados nuevamente actualizados de los 8.000 docentes, el cual se hará una inscripción previa en el primer momento y en un segundo momento, si quedan cupos todavía, se inscribirán los que vengan en orden ascendente. Lo que FECODEA ha querido es que no se vayan a perder ni un solo cupo y que los 8.000 docentes que tengan ese derecho puedan hacer los cursos de formación y obviamente poder ascender o reubicarse salarialmente. Estaremos informando sobre este tema que para nosotros es de gran importancia en el entendido que hace más de tres años que estos docentes, estos 8.000 educadores hemos venido desde FECODEA, exigiéndole al gobierno la realización de estos 8.000 cursos de formación para ascenso y reubicación salarial para los maestros del decreto ley 1278. Finalmente, decirles que hemos enviado un oficio a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar con el fin de mirar unas inquietudes sobre el tema de las dotaciones a los maestros que tienen el derecho y obviamente hemos solicitado que se haga mayor claridad sobre el proceso de la entrega de dotaciones porque hay muchas dudas e inconformidades y obviamente estamos también solicitando hacer veeduría a dicho proceso. De igual manera, en el oficio hemos solicitado al ente territorial que aquellos docentes que han ascendido, sobre todo los maestros del 2277, que ya tienen resolución, pero aún no les han nivelado el salario y mucho menos el pago del retroactivo, estamos solicitando que se nivelen a esos docentes y obviamente el respectivo pago del retroactivo. Asimismo, hemos solicitado que a los docentes que en el mes de diciembre se les afectó con los descuentos por libranzas u otros conceptos que les afectó el salario y obviamente quedaron sin el mínimo vital y obviamente hemos solicitado que se les respete a los docentes que los descuentos no les afecten el mínimo vital y obviamente se haga la revisión de ese proceso. Y finalmente también estamos solicitándole a ambos entes territoriales que se pague el 4% de la bonificación pedagógica que quedó pendiente y obviamente se debe pagar con este mes de enero o en una nómina adicional el 4% en el entendido de que la bonificación pedagógica pasó del 15% al 19% un nuevo logro de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Entonces estamos solicitándole a ambos entes territoriales que paguen el 4% a los docentes que tienen el derecho a la bonificación pedagógica. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento del CESAR. Ahora, indiscutiblemente que hay que aclarar algunos detalles frente a la situación que se ha presentado con relación al salario mínimo y al incremento salarial 2022 para los docentes del país. Lo primero es que el incremento del 10.07 es producto de la lucha que libraron los trabajadores del país en las movilizaciones. No fue una dádiva del gobierno nacional, pero al mismo tiempo las centrales obreras exigieron al gobierno nacional que controle el alza desmedida de muchos productos que hoy se están incrementando desproporcionadamente. De manera que si no hay ese control, el incremento salarial que se hizo para los trabajadores del país queda definitivamente por debajo de lo que realmente esperábamos en cuanto a las expectativas. Y lo segundo en cuanto al incremento de los docentes que tiene que ver con la negociación que se hizo el año pasado en cuanto a las centrales obreras de incrementar para el 2022 inflación causada que fue del 5.62% más 1.64. Ese sería el incremento salarial para todos los trabajadores del país y los docentes en particular. FECODE había negociado con el gobierno nacional en cuanto a la nivelación 2.5%. Lo segundo tiene que ver con las tareas que la CUT a nivel nacional va a implementar este año que tiene que ver para los del 28 de febrero. Esperamos que para esa fecha los nuevos priegos de peticiones de los trabajadores del Estado se presenten a esa fecha y para ello se debe convocar una movilización en el país. De manera que la central va a estar encaminada porque este año es un año eminentemente político, por lo cual nosotros no podemos estar al margen de las contiendas electorales de este año en donde pensamos y creemos que es la oportunidad para que el pueblo manifieste en las urnas lo que es inconformidad que ha manifestado en las calles. Esperamos que efectivamente se dé el cambio esperado y para eso los trabajadores y trabajadoras estamos apoyando. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Muy buenas, mi nombre es Franja Elbrito de Armas, empleado de empresas del sector privado, hago parte del sindicato Sintrae ONG Círculo Cesar. Muchas gracias por haber cedido este espacio para hablar un poquito de política económica. Hablar de política económica en Colombia es un tema muy complejo. Somos un país con muchos problemas económicos, políticos y sociales. La pobreza en Colombia se acerca a un 40% y la mendicidad repunta a un 15%. Este es un dato del DANE, esto es muy grave. Los problemas en Colombia son estructurales. Tenemos problemas de productividad, problemas de competitividad y hay problemas también de gobernabilidad. En lo laboral, tenemos una protección social ineficiente. El mercado laboral en Colombia está muy mal. Tenemos un sistema de empleabilidad precario y tenemos un sistema salarial supremamente ineficiente. La precariedad de los salarios profesionales, tecnólogos, técnicos, es la problemática diaria de los trabajadores colombianos. Lo mediático es la controversia por el reajuste al millón como base salarial. Esto se hizo sentir en diferentes sectores, pero paralelo a esto es el descontrol desmedido en alzas del costo de vida que sobrepasan las dimensiones. Entonces se viralizó el tema del gobierno. El gobierno y sus analistas se quedaron cortos en un análisis profundo y concreto. El reajuste al millón en este momento de euforia y próximo a elecciones es como pescar incautos. No soy el más versado porque soy un ciudadano del común en estos temas económicos, pero como ciudadano analizo la devaluación frente al crecimiento del PIB. Pero a esto hay que sumarle la usura, el acaparamiento. Veo que no hay un análisis profundo frente a esto. Y frente a este tema hay una franja muy importante y es el sector de los informales. Es un sector vulnerable. Me refiero a este sector porque viven de día a día con menos de 20 mil pesos para subsistir con sus familias. Y es aquí donde lo proyectado a base salarial del millón sería generosa si hubiese un control regulado de mercado, vigilado, sin usura y sin acaparamiento. Construir paz no es sacrificar o justificar los fines. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Maestro y maestra del departamento del Cesar, recibo un cariñoso saludo de este servidor, el profesor Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la subdirectiva del PASO, quien se dirige a ustedes muy respetuosamente a través de este programa para estar al tanto de todas las circunstancias que se presentan al interior de nuestro magisterio. Importantes tres decretos emanados por el gobierno el año anterior, pero emanados por la presión y por la lucha que ejercimos los maestros en las calles, defendiendo a capa y espada nuestros derechos, compañeros. Tres decretos en el cual se incluye la proporcionalidad de la prima vacacional. Importante este hecho porque sabíamos que los maestros nombrados en enero, en febrero, en marzo no tenían derecho a adquirir a final de año esta prima. Ya hoy la proporción va a permitir de que el maestro obtenga algunos recursos importantes. Decreto que permite también esa convocatoria a los cursos de los ocho mil maestros de esa corte que el cual el gobierno se venía haciendo loco, pero que definitivamente por esa presión que ejercimos, hoy los maestros tienen derecho a hacer sus cursos para poder tener movilidad y ascenso en el escalafón. Y también el decreto que permite el incremento del 19% de la bonificación pedagógica que se viene pagando por el 15% y que indicaría que hoy tenemos un recurso retroactivo del 4%, compañeros. Decirle que el Magisterio de Colombia ha entendido que la lucha es nuestra herramienta para poder conseguir cosas importantes. De lo contrario, el gobierno no nos va a regalar absolutamente nada, compañeros. Hoy tenemos un aumento salarial que llega aproximadamente al 9 y pico, 10%. ¿Por qué? Porque logramos un 2.5 con las negociaciones para cerrar la fecha con FECODE, porque la CUT tenemos un 1.64 y porque el IPC está en el 5.3, 5.4. Entonces, esto evidencia que luchar sí paga y que el beneficio no va a ser solamente para un sector del Magisterio, sino para todos. Estamos en una lucha indiscutible, compañeros, por un estatuto único que permita que las garantías sean unilaterales, que sea específicamente para que en el Magisterio exista una sola ruta y no varias condiciones como hoy en día las encontramos, como son los maestros del 2277, los 178, los etnoeducadores, los compañeros del 490. Entonces, compañeros, debemos entender que debemos de mantener esa unidad que tanto necesitamos, pero una unidad que se va a lograr en la medida de que nosotros también vayamos por el sendero político. Es importante que los maestros participemos activamente de la política, compañeros, porque eso es lo que va a permitir que logremos escaños que lleguen al Senado y que lleguen a la Cámara de Representantes para poder lograr decretos, reformas que permitan beneficiar al Magisterio. Tener amigos de los maestros y de la clase obrera y trabajadora es lo que va a permitir que se crean leyes para indudablemente hayan beneficio y por el contrario no se nos siga quitando lo poco que tenemos. Compañeros, estamos a expensas de un retorno, pero le estamos exigiendo al Gobierno Nacional que aunque hayan quitado todos los referentes a los aforos, todos los referentes a la bioseguridad, debemos de garantizar nuestra salud y debemos garantizarlo con unas instituciones que deben contar con las garantías y con las condiciones. Nunca hemos sido arbitrarios e indicados que no queremos regresar. Lo queremos realizar, pero bajo las condiciones que permitan que la salud de nuestros padres de familia, de que nuestros estudiantes y nuestros maestros no corran el riesgo. Entonces, esta lucha incesante debe ser por ese solo camino. El Gobierno y la Ministra no pueden atarse de que el retorno debe ser al 100% cuando no hay las condiciones. Por eso desde Aducesar estamos indicando que se debiera dar un espacio o una prórroga del tiempo para poder determinar si hoy nuestras instituciones están en las condiciones adecuadas. Recuerda, compañero maestro, unidos venceremos. Y en la medida en que hagamos parte de este equipo, definitivamente la educación pública va a salvaguardarse y va a salir adelante. Te mando un abrazo, un cariñoso saludo y recuerda que los años cambian, pero la lucha continúa. Este año debemos seguir unidos entre sí para poder defender el magisterio, la educación pública y nuestros espacios educativos. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos, a federalicia de Estudios del Cesar. 推